¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante estable aquí en nuestro país, prácticamente se mantienen las condiciones atmosféricas de hace algunos días. Hoy será un día muy similar al día de ayer, algo de nubosidad, muy poca nubosidad aquí en nuestra región y las temperaturas al alza. En la tarde tendremos temperatura que se sentirá algo cálido aquí en nuestro estado y en especial en la zona metropolitana. Pero veamos la información del satélite de la mañana de hoy que nos está mostrando que continúa entrando humedad del Pacífico un poco más hacia la parte noroeste. Esta humedad es ligera, no produce precipitaciones, son nubes que están a más de 9 kilómetros de altura formadas por cristales de hielo. Por lo tanto, en este caso no hay situación de lluvias en toda la región. Y en lo que respecta a la zona metropolitana, hoy en la tarde 27 grados como promedio llegará la temperatura. Alrededor de 13, 14 grados mañana temprano y alguna combinación de nubes y sol durante el día. En lo que tenemos allá en Lagos de Moreno para la tarde 26, 27 grados, 10 en el amanecer. También con poca nubosidad realmente allá en Lagos de Moreno el día de hoy. En Colotrán 27 por la tarde, 9 en el amanecer, 9, 10 grados en el amanecer de mañana y también con poca nubosidad. Para la región de Ciudad Guzmán 28 grados por la tarde, 10 en el amanecer y también con poca nubosidad. Sobre todo en la tarde tendrán algo de nubes. Y en Puerto Vallarta, Puerto Vallarta 27 por la tarde, 17 en el amanecer. Se mantienen las condiciones allá en Puerto Vallarta también con muy poca nubosidad el día de hoy. En Los Ángeles, después de una jornada de lluvias el día de ayer, mejora el tiempo notablemente. Hoy estará soleado, 59 grados Fahrenheit, 40 en el amanecer. O sea que se siente frío allá en Los Ángeles el día de hoy. Y en la zona metropolitana no habrá grandes cambios para los próximos tres días. Se mantendrán las temperaturas alrededor de los 27 grados por la tarde, 14, 15 grados en el amanecer y con poca nubosidad. Y en Los Ángeles, California, ahí sí tendremos algunos cambios. Mañana, una situación muy parecida al día de hoy, con frío en el amanecer, 46 grados, 59 en la tarde. Y la temperatura comenzará a ascender para el fin de esta semana, ya el viernes, 68 por la tarde, 46 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!